Hace 400 años, una fuerza que pudo cambiar el curso de la historia, se perdió. Lo han buscado por generaciones. El secreto del unicornio. Pero nadie ha encontrado una pista. Milo, mira esto. Hasta ahora. ¿O está a punto de adentrarse en un mar de peligros? Gracias. Por cierto, soy Tintín. Haddock. Archibaldo Haddock. ¿Qué tal su sed de aventura, capitán? ¡Excelente! Encuéntralos. Búsquenos rápido. Si Zacarín no encuentra el barco antes, ¿se acabó? ¡Estamos salvados! ¡Oh! ¡Es una señal de vida! ¡No! ¡No! ¡Capitán! ¡Lo está haciendo bien! ¡Geronimo! ¿Le dio algo? ¡Ay, no! ¡Sujete, Tintín! ¡Ya voy! ¡Suscríbete!